Música Bueno pues parece que el tiempo va a estar mejor el fin de semana en la isla de Lanzarote después de estos días atrás que realmente ha habido algo de lluvia, muy poca por cierto y sobre todo sensación de frío pero realmente la temperatura no ha bajado de los 18 grados Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio también a todos aquellos que nos ven a través de internet Bueno Don Pedro Martín, buenas tardes Jorge, ¿qué tal? Ya se han quitado las restricciones a partir de mañana a las 12 de la noche Sí, a las 0 horas de hoy, de hoy para mañana, esto parece que sí es la nueva normalidad Ya puede usted fumar tranquilamente en las terrazas con sus amigos cuando se esté echando una cervecita Sí, sí, puede hacer casi de todo, como se hacía antes, incluso la pena que los médicos no me dejen Pero bueno, a veces le hace poquito de caso Le hago más o menos el mismo caso que le sueles hacer tú Jorge Déjame terminar lo que estás diciendo porque ha sido del gracioso al final A ver, lo que quiero decir es que esto sí parece que es la nueva normalidad que anunciaba Pedro Sánchez en su momento Vamos a ver si esto respeta y parece que dentro de dos semanas se calcula Que aproximadamente se pueden quitar las mascarillas y se puede de verdad volver a la normalidad que vivíamos antes Que creo que vivíamos bastante bien Pues en efecto, ya se puede celebrar verbena, ya se puede fumar en las terrazas En definitiva, Usoa, buenas tardes, bienvenida Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Lo que dice Pedro, a excepción de la mascarilla que todavía es obligatoria en el interior de los locales Porque eso es una normativa estatal no autonómica Sí, bueno, pero de todos modos la estructura de la vigilancia con respecto a la incidencia que pueda tener el COVID Porque no ha desaparecido al 100%, todavía sigue habiendo infectados Si es verdad que a lo mejor no tienen que hacer las cuarentenas como las conocíamos anteriormente O el nivel de propagación del virus no es tan poderoso, etc. Pero esas estructuras de vigilancia de la incidencia del COVID van a continuar Y ya está anticipándose el gobierno de Canarias poniéndose la tirita antes de la herida Anunciando que se volverán las restricciones en aquellas islas en las que esa incidencia Pues consideren que está por encima de las expectativas Pero si es verdad que la ministra de Sanidad lo que ha dicho y me parece muy lógico Aquí lo veníamos diciendo y proponiendo desde hace mucho tiempo Es que ya no debe de mirarse tanto para subir o no de niveles No debe mirarse tanto el nivel de contagio Que ya no tiene esa importancia como el nivel de la presión hospitalaria que produzcan esos contagios Pero ya se cambió hace tiempo Por eso, ahora, si ahora mismo por ejemplo En Lanzarote hay 10 personas en plantas que tienen la sintomatología del COVID Y están afectados Afectados y además hay una persona que sigue en la UCI Pero estamos en lo que se considera situación controlada del COVID En este nuevo semáforo o niveles de riesgo que va a poner la sanidad pública en Lanzarote Bueno, en cualquier caso, yo creo que es una muy buena noticia Y como digo, ayer parece que hemos vuelto a la normalidad Y parece que no ha pasado nada No hemos olvidado ya de esos dos años donde la isla se paralizó Todo el país se paralizó Yo diría que todo el mundo se paralizó durante un tiempo Nunca visto en la historia de este país Ayer es que estaba yo también cuando hiciste esa reflexión Yo creo que es que se han sumado nuevas preocupaciones Por eso ya no le estamos dando tanta importancia Porque hemos estado a lo mejor con esos niveles de COVID Y no eran tan lazos O prácticamente sí habían restricciones No como ahora que prácticamente se dan por terminadas Hasta el día 30 de abril, por cierto Hasta una nueva revisión Pero es que son tantas preocupaciones juntas Que yo creo que el gobierno ha optado por... El gobierno de Canarias y el gobierno central ha optado por decir Miren, vamos a quitar todas las restricciones Y vamos a ver cómo escapamos de esta situación tan comprometida En todo aspecto Pedro, qué oportuno el alcalde de Yaiza Que sabe además, yo creo que me ir muy bien los ritmos Que justo va a celebrar Playa Blanca, su carnaval En este fin de semana sin restricciones Entonces esto le viene de fábula Porque a lo largo de estas semanas atrás Siempre hemos dicho Va a haber una incidencia mayor del COVID Y efectivamente algunos medios de comunicación Ya estaban puntualizando Que se había notado una incidencia De la celebración de los carnavales de Arrecife En esas estadísticas semanales Ahora mismo Oscar Noda no tendrá a lo mejor esa presión Y se podrán celebrar unos carnavales Pues pospandemia Bueno, por cierto que el tema de La Palma Que no hemos olvidado también Es otra de las cosas que fue muy recurrente Para todos los medios de comunicación Y cuando se apagó el volcán Hace ya dos meses por ahí, ¿no? Más o menos Pues ciertamente poco se habla ya En los medios de comunicación El problema sigue teniéndolo los palmeros Pero en cualquier caso Lo que ayer se detectó 60 pequeños movimientos sísmicos No supieron los dos grados de la escala Richard Pero sí es cierto que son movimientos sísmicos Según dice Involcán Que se deben más a las cuestiones de los gases Que desprende cuando se enfría Cuando se enfría el magma Que está en el interior A 11, 12 kilómetros De profundidad Y se va reagustando Y entonces, claro No solo se va reagustando Que también Sino que además Al enfriarse ese magma Suelta unos gases Y esos gases, claro Al acumularse Pues provoca esos pequeños movimientos sísmicos Pero no indican para nada Que vaya a haber una nueva erupción En este caso En la isla de La Palma En la cumbre vieja En este caso Por cierto Que hoy hubo un pleno en el Cadildo Muchos temas Se trataron Uno principalmente Fue el que adelantó aquí el otro día Precisamente el portavoz del Partido Popular Jacobo Medina Usoa Y es que finalmente La Presidenta Alcabildo Ha adoptado la decisión De archivar De, digamos Olvidarse del plan Que se estaba haciendo Se estaba redactando Que realmente Ya estaba prácticamente redactado Y que faltaba adaptarse A las nuevas normativas regionales Que han surgido durante El periodo En que Se ha transcurrido esa redacción A la ley del suelo Sobre todo A la ley del suelo Lo cierto es que la consecuencia Más allá que uno lo trate de ocultar La Presidenta y tal La consecuencia Para la isla de Lanzarote Para todos los lanzaroteños Es que este fracaso político Y no voy a decir De los partidos De un partido más que otro Porque no nos interesa La consecuencia para todos los lanzaroteños Es que un plan Que tenía que haberse renovado Hace ya 10, 11 años De hecho empezó en 2007 Se hizo la contratación De ese En 2007 2007 de la nueva redacción Después creo que empezaron en 2008 El equipo de Esquiaga Que ganó el concurso A realizarlo Bueno Pues de 2008 hasta ahora Se han hecho centenares de reuniones De entrevistas De trabajo Con sectores El sector primario El sector Bueno es que hay que recordar Perdóname que te interrumpa Pero es importante Yo creo que La fecha Que en octubre del 2019 Ya vencía ese contrato Se dejó un margen importante Al equipo de Esquiaga Del 2007 al 2019 Para concluir todo El tema de la tramitación Negociación Ajuste Y adaptación del PIOL Y como ha sido imposible En su momento Se tuvo que retomar Acuérdate El contrato Con el Partido Socialista Se inició con el Partido Socialista Se tuteló Y se lideró Con el Partido Socialista Y se deja en el cajón Con el Partido Socialista Es que es Alucinante Es alucinante La gente no entiende nada Y mire Y se puede echar la culpa Que a Pedro Sánchez Pedro Sánchez Evidentemente tiene culpa Es responsable Porque en 10 años No logró No pudo Conseguir sacarlo Adelante Es verdad Que Pedro Sánchez Era evidente Que tenía ganas De sacarlo No pudo Y eso Está en su En su cuenta negativa Yo creo que incluso Él reconoció Que su gran fracaso En los 11 años De trayectoria Como presidente Fue precisamente Reconocer Su gran fracaso No es reconocerlo Pero él reconocía Que para él Había fracasado A la hora de sacar Un nuevo plan insular Que parecía En muchas ocasiones Que estaba puntito A puntito A puntito De salir Y que nunca Pero es evidente Que los que nos dedicamos A esto Sabemos Que el partido Socialista Pues no estaba Nunca por la labor De sacarlo No quería Que se pudiera Sacar ese plan Que se pudiera Anotar ese Tanto político El presidente Más odiado Por parte De los socialistas Sobre todo Del PSOE Del nuevo PSOE De ese nuevo PSOE Frentista Que cree que Pedro Es la pared Donde ellos Tienen que tirar Todas sus piedras Lo que pasa Que parece mentira Que son 12 años O sea Son 12 años Del 2007 Al 2019 De un documento Que se proyecta A 20 Entonces Ya inclusive Con el retraso Que llevaba Per se La tramitación Y la aprobación Ya no se estaba Volviendo a quedar Atrás Volviendo a ser De esa nostalgia De isla referente A ser una isla Enquilosada En sus problemas Políticos Y urbanísticos Ya conocidos A mi me parece Increíble Que el equipo De Esquiaga Yo me pongo En su piel Y pienso Tanto trabajo Para que Para que caiga En saco roto Porque nada De lo que ese proyecto Va a tener Un encaje En el futuro Porque eso Ya es viejo O sea Es que eso Ya ha quedado Digamos Sin efecto Pero lo que dicen Los expertos Es que si hubiera Voluntad política Se podía ver Desde el inicio Cuando cogió Dolores Corujo La presidencia Si quería realmente Sacarlo adelante Que fue una En su discurso Recuerdo yo Que fue una De sus prioridades Sacar El planeamiento Insular Y realmente Es lo que consta En todos los programas De todos los partidos Políticos Y el coste económico Que no me dejes Terminar Perdóname El coste económico Que ha supuesto esto Para las arcas públicas Porque cada vez Que se contrataba Cada vez que se contrataba Pues un nuevo Informe Equipo Una nueva adaptación Que lo que tendría que hacer El gobierno autonómico Es ya dejar Un poco La coctelera Normativa Vinculada con la ordenación Y a lo mejor Así no hay que Readaptarse Constantemente Y venga a gastar dinero Que esto parece No sé Que somos los tontos Haciendo botellas Que efectivamente Gastar dinero Es una cosa muy fea Sobre todo Cuando es el dinero De todo Que nos lo saca A todos los lanzaroteños Con los impuestos Pero Es más feo todavía Es que la isla No pueda progresar Adecuadamente Que diría Usoa Con el lenguaje De maestra Porque efectivamente No tenemos Pero mira la gravedad De las palabras En este caso de Ariagona Las estoy leyendo De la voz de Lanzarote Porque ha hablado Creo Con este medio de comunicación Entonces Me parece interesante Que haya dicho Ariagona González Consejera del área Aprobar el documento actual Supondría aprobar Un documento Que nace muerto Pues responde A un diagnóstico Realizado en 2007 Y trata de responder A los retos Que nos planteábamos Hace 15 años Es que es tremendo Me sirve Me sirve para Bueno Lo de Ariagona Y la verdad Que me da pena Porque Ariagona Para mí Es una de las grandes políticas De las que tiene Mucho recorrido Dentro del Partido Socialista Pero Es muy A mí me da pena Que Ariagona Que tiene personalidad jurídica Y persona Importante Se tenga que Hasta que no la inhabiliten Sigue siempre Teniendo personalidad jurídica Jurídica Me refiría Que es una persona Que tiene su propio Pensamiento Y que tiene criterio Y en este caso Pues se ve obligada A leerle lo que le hace Carlos Espino Y la verdad Que es un poquito Un poquito Que da pena A mí me da pena Porque yo la valoro mucho Pero te voy a dar a hablar Pero es que me están diciendo Que tenemos que poner ya La pieza Y así la comentamos Y ahí se va a ver También Ariagona Diciendo lo que acaba De comentar En este caso Lo dijo en el pleno Lo dijo en el pleno Lo que acaba de comentar Usó a Ibarra Casi 15 años después De que se comenzara A redactar El nuevo plan insular De ordenación Y cuando estaba En la fase final De su redacción A falta de la adaptación A las nuevas normativas Regionales La presidenta Alcabildo Lanzarote Decide archivar Este documento Y tirar a la basura El trabajo De más de una década Del equipo redactor Del arquitecto La justificación De empezar de cero La explicaba hoy En el pleno Alcabildo La socialista Dolores Corujo Un no se puede Aprobar inicialmente Porque hay modificaciones Sustanciales Para cumplir Los condicionantes Ambientales De la memoria ambiental Y adaptar Su contenido A la legislación Sobrevenida Sobre todo A la ley del suelo El 1 de octubre Del año 2019 Se caducó No se podía Prorrogar más El contrato Lo sabían El resto De consejeros Y consejeras La presidenta Alcabildo Se excusó En tomar Esta medida Ahora Casi 3 años después De tomar posesión Como responsable De la primera Institución Por la pandemia Parálisis ahora En 2 años y medio En 2 años y medio De parálisis En una gestión De una pandemia Que ya nos olvidamos Porque total Eso que significa Un cero turístico Eso no pasa Absolutamente nada Y en cuanto A decisiones Diversas Que hemos tenido Que adoptar En todos los ámbitos En la isla De Lanzarote Pero miren Les voy a decir Un poquito más ¿Sabe todo Lo que ha cambiado Desde que se contrató Al equipo redactor Desde el año Creo recordar 2007 Hasta Marzo Ya ha entrado Casi abril 2022 La consejera El grupo de gobierno La también socialista Ariagona González Fue la encargada De defender El borrón Y cuenta nueva Del PSOE Y Podemos De un plan Que lleva En la gaveta Muchos años Mientras la isla Se paraliza En sus grandes Infraestructuras Si el diagnóstico Está desactualizado Si los objetivos Responden A un escenario Inexistente Continuar Con la tramitación Del documento Que obra en el cabildo Constituye Una auténtica Irresponsabilidad Por cuanto Supondría Aprobar Un documento Que insisto Nacería muerto Por su parte El portavoz Del PP Señaló Que hoy Era un día triste Para Lanzarote Y preguntó ¿Qué va a hacer ahora? Más allá De poner el contador A cero De la ordenación Del territorio En esta isla Explíquenos Por favor Explíquenle A la ciudadanía ¿Qué va a hacer Con el peón? ¿Lo va a encomendar? ¿No? A la virgen de Fátima ¿Lo va a sacar A licitación? ¿Lo va a encomendar A GESPLAN? ¿Lo va a encomendar A Polo Díaz? Explíquelo A la ciudadanía Y también Tenemos una pregunta Desde el Grupo Popular ¿Se ha liquidado El contrato Con Esquiaba O no? Sorprendido Sí Usted se ríe Señora Presidenta Pero yo no me río Estamos hablando De algo serio Estamos hablando De la ordenación Del territorio Estamos hablando De que ese documento No ha caminado ¿Y se acuerda Cuando el Grupo Popular En el gobierno Le preguntaba Esto hay que sacarlo Esto hay que sacarlo No se preocupen No se preocupen Que esto Estamos trabajando Con el gobierno De Canarias Esto va a salir En esta legislatura Pero Sanginés Al que la Presidenta El Cabildo Echó culpa De todos los males De la isla Y por supuesto De todo el retraso En planificación territorial Señaló que el PSOE Nunca estuvo interesado En sacar El plan insular Sacamos el año 2018 La progresión inicial Fue por su culpa Porque abandonaron El gobierno Y según lo abandonan Se desentendieron De él Don Marco Usted lo sabe Si alguien lo sabe bien Lo que ocurrió Fue usted Y concluyó El expresidente Del Cabildo Que se teme Que el PSOE No va a sacar Ni el plan insular Ni ningún otro instrumento ¿Qué van a hacer Ustedes con este documento? Le pregunta A don Jacob Medina Nada Ya le digo Que absolutamente Nada Seguir con su propaganda ¿Qué van a hacer Con el de la aérea? Que ese si está adaptado A la ley del suelo ¿Por qué no piden Un informe también A la directora De por qué no han dado Un solo paso Con el de la aérea? ¿Qué van a hacer Con el del PRU Que un año y medio Después publicaron El PRU Que se lo dejamos Nosotros remitido Al gobierno Y lo vendieron Como un éxito Para que inicien El Perdón El porno Para que inicien El PRU El archipiélago Chinijo No han hecho Absolutamente Nada De nada En ninguno De los principales Retos y desafíos En materia de alternación Que tiene esta isla Más allá de quién Tiene la culpa Del fracaso político La única verdad Es que 30 años Después de que se aprobara El plan insular Se sigue con el mismo documento Que impide abordar Los grandes retos Del presente Y del futuro Lo de Lanzarote Bueno pues eso es Lo lamentable Que más allá De que En fin Que todo aquí En política Se echa las culpas Uno más que otro Seguramente uno tiene Más culpas que otro En este tema Es evidente Que la coalición canaria Siempre trató de sacarlo Pero no lo logró Por lo cual es un fracaso Pero es verdad Que el PSOE Siempre que pudo Puso todas las piedras En el camino El Partido Popular Jugó un papel Menos decisivo En este asunto Porque nunca estuvo En política territorial Si los tuvo el PSOE Durante muchos años Incluso gobernando Con Pedro Sanginés En varias ocasiones Es verdad Que Marcos Vergay Hizo un trabajo muy bueno Barco no lo puede decir Porque le da vergüenza Decirlo Pero él sabe Que su partido Le mandó a parar Cuando salió Cuando rompió el pacto Y fue una de las cuestiones Por las que se rompió el pacto Pero Jorge Si Marcos hizo un trabajo muy bueno Y no salió Es un fracaso Si Pedro Sanginés Hizo un trabajo muy bueno Y no salió Es un fracaso Y si Dolores Corujo Que yo creo que no ha hecho nada Hizo también un trabajo muy bueno Es un fracaso Porque al fin y al cabo Todo lo que tiene que ver Con el plan insular de Nación El nuevo Lo que tendría que hacer El nuevo plan insular Es un fracaso De la clase política conejera Y antes hablaba Que son dos millones de euros Pero que al fin y al cabo Es calderilla Comparado con la repercusión negativa Que tiene para la isla de Lanzarote La irresponsabilidad De todos estos señores La última La presidenta del Cabildo Que es que parece Que ha estado Que es que se enteró Hoy Hoy O ayer O esta semana De que el nuevo plan insular Que este que se estaba redactando Estaba caducado Se acaba de decir Que era en el 2019 ¿Qué se ha hecho En tres años de mandato? Me gustaría saber Porque mira que tuvimos Una oportunidad histórica Desgraciadamente Pero histórica Para en época de pandemia Poder haber aprovechado el tiempo Para avanzar Lo que tiene razón Usoa Es que En este caso El Partido Popular Fue el que le dijo Hombre Dice presidenta Por lo menos Si usted ya sabía Que iba a anular este plan Que lo iba a archipar Pues por lo menos Hubiéramos adelantado unos años Si ya en 2019 ¿Tres? Si hubiera Si, si Si hubiera sacado concursos O se hubiera encargado digitalmente Como le gusta muchas veces A muchos políticos ¿No? A alguien de su cuerda En fin Que le haga lo que ella quiere Y lo que ella pretende Mire, yo creo que En Lanzarote Cualquier cosa Que se haga Incluso Estamos Vale más Un mal plan Que no tener plan Es de las pocas cosas En que vale más Porque el plan insular Antiguo Evidentemente Cumplió Con unos requisitos Importantes En aquella época Pero es verdad Que para la realidad En el 91 Pero es verdad Que se ocupó más Del tema turístico Se abandonó el campo No se ayudó No se puso incentivo Porque es verdad Que el problema En aquel momento No era el campo El problema En aquel momento Era la contención Del territorio Del crecimiento Y yo creo Acaba cama Porque realmente El plan insular A pesar de que Ella siempre se equivoca Pero y tú crees Que eso les importa Que lo aprobó el PSOE No, lo aprobó el PSOE No, lo aprobó todo el mundo Y la presidencia Era de Nicolás de Páitú Pero tú crees Que les importa Al fin Que todos lo dicen Pero tú crees Que por ejemplo Con el discurso Del Partido Socialista ¿Qué problema había Cuando estabas antes Hablando del plan general Del plan insular Este que trabajó Mucho Marco Verga Cuando el Partido Socialista Este El mismo Con la misma secretaria general Y con muchos De los consejeros Que están ahí Estaban gobernando Con Pedro Sainé Recordemos Que se apostaba En el plan de Esquiaga Por la desclasificación De cama ¿Tú lo viste avanzar algo? Dejaron que caducar Porque si esto caducó En el 2019 Es porque estos señores Lo dejaron caducar Porque es que aquí parece Que la culpa Es de, no sé Del que pasa por delante El cabildo caminando A mí la verdad Es que me genera Un hastío mayúsculo Que voy a decir muy poco Voy a ser súper breve ¿Te lo han hecho? No, no Es que no se merece Más De verdad O sea, no sé Ignorarles En este caso Es como Lo más justo Para la situación A mí que me digan Que no haces Tu trabajo Que tu trabajo Es tramitar Ordenar Gestionar Y no lo haces Y no lo haces Por una actitud Responsable Es que ya Para mí Ya me estás diciendo Todo ¿No? Porque si tú Desde hace unos cuantos años Desde el 2019 Cuando se rompe el pacto Con coalición canaria Decides establecer Una huelga De brazos caídos Con respecto al piol Ahora Estamos en el 2022 No me vengas Vendiéndome Una moto Que ya de por sí Tú te has encargado De quitarle las ruedas O sea Porque es que entonces Me ofendes Me ofendes De verdad Y luego Quería comentar ¿Qué va a pasar ahora? O sea La idea ¿Cuál va a ser? No se sabe No lo digo Que yo sepa El tiempo que escuché Al menos No lo dijo No sé si Pero Y diga lo que diga No hay tiempo para nada Es verdad Que en una entrevista No, en 12 meses Lo más que puede sacar Es contratar al equipo De Entonces Vamos a seguir Y perdónenme Porque a lo mejor Estas palabras Como el otro día Que dije Que Arrecife Me parecía una basura O una mierda Quiero disculparme Porque yo me considero Arrecifeña Y del puerto Tengo mi hipoteca Mi casa Y mi residencia En Arrecife Y por lo tanto Yo lucho Por la ciudad Que habito Yo habito Y sufro Arrecife Por eso también Me puedo permitir A veces la ligereza De hablar También lo dijiste Con este tono Pero me disculpo Te entendió todo el mundo Que te salió del corazón Exactamente Me salió del corazón Bueno, del estómago Pero Quiero disculparme De hecho hay gente Que me dijo Dije ¿Qué le pasa a Usoa? Usted tiene como una niña En fin Bastante educada Como para Bueno, porque Es un hastío Es un hastío tal Que me salió así Pero me disculpo Y me voy a disculpar Por lo siguiente que voy a decir Entonces como no sabemos Como no sabemos lo que va a ocurrir A partir de ahora Con el no piol Me temo Que volveremos otra vez A desenterrar A una persona Que murió hace 100 años Hace un siglo Para poder sacar pecho Que tristeza más grande No tengo más que decir Bueno Pues muy bien Ya vamos a terminar Con este asunto ¿Quién se murió hace? Porque yo me quedo César César Manrique ¿100 años? ¿100 años se murió hace? No, hace menos Bueno, murió hace 100 años Que tiene 100 años Que nació Que tendría hoy 101 años O 102 años Bueno Para terminar con este asunto Del asunto del plan insular Efectivamente la pregunta Que hizo No sé si fuiste tú O Usoa ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a encargar? ¿Se va a encargar? ¿Lo hiciste tú Usoa? Bueno Pues yo lo que oí Es que todavía no se sabe Lo que dijo aquí la Presidenta En una de las últimas entrevistas Que yo le hice Es que se estaba Que fue cuando Saltaron las alarmas Y yo aquí avancé después Posteriormente Que el plan se iba a archivar Efectivamente se ha archivado Y la segunda parte Es que se va a intentar contratar Aunque ya la persona No tiene la edad De César Manrique Pero dentro de poco La va a tener Que es Fernando Que fue la persona Que redactó Y una persona muy cercana Al PSOE Un arquitecto De mucho prestigio Arquitecto urbanista De mucho prestigio En Madrid Y que es una persona Que la Fundación César Manrique Sobre todo Tiene una amistad Importante De hecho lo ha llamado Para que dé conferencias Y tal Y esto es muy importante Ese elemento De la Fundación César Manrique Es muy importante Porque hay muchos Que creen Dentro del PSOE Los que son partidarios De que la isla avance Por cierto Me gustaría que Dolores Corujo Dolores Corujo Que critica a aquellos Que defendemos El desarrollo moderno De Lanzarote Que es una cosa curiosa Pero que lea el discurso Que dio su homónio En este caso Secretario general Del Partido Socialista En Fuerteventura El señor Blas 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 Acosta En su toma de posesión Otra vez En el Congreso Que fue elegido De nuevo Secretario general Del Partido Socialista Léalo Para que vea De lo que habla Del crecimiento Y de la necesidad De adaptarse La isla A la modernidad Y al desarrollo Léalo Porque es que a veces Parece que son dos partidos Totalmente diferentes Y los que defendemos Porque mire Si hay una cuestión Aquí nadie quiere más camas Otra cosa es que la ley Que los propietarios De terrenos Tengan derecho De hacer camas Si la ley Se los permite Pero evidentemente Todo lo que sea Quitar camas Todo lo que sea Hacer construcciones De buena calidad Pero no solo Las construcciones De buena calidad Privadas También de carretera Hacer buenas carreteras Que estemos En el nivel Europeo de carretera No en el nivel Que tenemos aquí Al lado del continente Africano Todo eso Lo defiende hoy Todo el mundo Si esto es que ya Es como una cuestión Como la sanidad pública O la sanidad O la educación pública Ya eso lo defiende Ya no son No se lo puede Inajenar O apoderarse De ese discurso La supuesta izquierda Esto ya es una cuestión Que por suerte Pues todo el mundo Acepta como En este estado social Y de Vamos De estado social Y democrático De derecho Y democrático De derecho No, no, no Quería decir En este estado social Avanza Si tú consideras Que eres el padre Del piol ¿No? Pues podrás hacer Con tu hijo Lo que quieras Porque tú Lo has parido Y es tu idea Y es tu propiedad Eso es lo que yo pienso Que a veces le ocurre Al partido socialista En su defensa De cómo hacer las cosas Porque yo lo parí Y como yo lo parí Es mío Y como es mío Pues no se puede Actuar Sobre Sobre él Sin mi permiso O sin mi tutela Que también me parece bien Porque hay que reconocérselo Hay que reconocérselo Pero llega un momento En el que No sé Yo particularmente No entiendo nada Con esta Cuestión en concreto Del piol Con respecto Es que el piol Está el plan especial De la Jere Que llevamos más de 15 años Intentando sacarlo adelante Estamos con el plan El planamiento Del archipiélago Que se ha decaído En varias ocasiones Igual Ahora está a punto A aprobarse el POR Pero todavía Para que se apruebe Para que se apruebe Primero es el POR Y para que se apruebe el PUR Pero que me refiero A que particularmente El Partido Socialista Con Manuela de Armas Fue quien Impulsó el piol Con este equipo Decidieron ellos ¿No? Sí, bueno Salió a un concurso Bueno, sí Pero que me refiero A que marcaron Esas líneas estratégicas Estuvieron constantemente Pues con El cartagón Siempre ha sido el PSOE El que ha llevado La política territorial En esta isla Incluso cuando no gobernaba De todas maneras Me parece Me parece muy curioso El tema de la contención Hablábamos Recordábamos Antes La intención Que tenían Cuando estaba Pedro Ságinés En la última etapa Con Marcos Vergaz De Consejeros de Política Territorial Tenían la intención De amortizar camas O sea Reducir camas A cambio De El mejor De cambiarlas De mayor calidad Vamos a decir Económica ¿No? Desde el punto de vista Y cuando estamos viviendo Ahora La etapa De Dolores Corujo Que lo más que se ha visto Es la construcción De un Y tenía licencia Nada cojetar Pero si es verdad Que se otorgó A través del famoso Yudaya Y ahora estamos viendo Un macro hotel Construyéndose en Playa Blanca A mí por lo menos Personalmente Desde el punto de vista estético No me gusta Y después El otro día También vimos El otorgamiento De una licencia Por parte del gobierno De Canarias De otro nuevo hotel Así que A ver si se explica A ver O no queremos camas O queremos más camas Pero yo creo que deberían Tener un poquito más de coherencia Y sobre todo Que el problema Como bien decías antes Jorge Es que ya no es la Conciencia Yo creo que estamos Todos concienciados Con la contención Del territorio Ahora hay otros aspectos Como las energías alternativas Como las infraestructuras Como el campo Sector primario Hay muchos sectores Que necesitan De un nuevo plan insular Y no a lo mejor Tanto la contención Del territorio Desde el punto de vista turístico Efectivamente Que digo yo Que teniendo un poquito En consideración El background De estos 12 años Del 2007 al 2019 Y lo que ha acontecido Intuyo Que solo se aprobará El piol Lo digo como conjetura Una hipótesis Cuando gobiernen solitario Es decir Con mayoría absoluta El Partido Socialista Durante un mínimo de 10 años Sí En esas circunstancias Saldrá el piol Es la única forma Si no saldrá el piol Si tiene que cogobernar Con otra formación política El piol nunca saldrá adelante Porque Hemos dicho Que como ellos Lo parieron Ellos decidirán Sobre su futuro Y su Pues se tiene que dar Algo que no ha pasado Históricamente Nunca Pues yo creo que Mira a mí me da mucha pena Porque creo que Muchos confiábamos En que Dolores Corujo No se iba a dejar Intoxicar Por ese Es el mensaje Regresista Que tiene O acción política Regresista Que tiene Una parte del Partido Socialista Porque considera Que esto es bueno Para ellos A la hora de De convencer Un cierto electorado ¿No? Pero digo Porque Se está poniendo Ella misma La ¿Cómo se llama? Ahora no sale la palabra Las esposas Las esposas Porque Sin plan insular Las grandes infraestructuras Esas grandes inversiones Que ella anunció Iba a hacerse Al principio de legislatura Dijo que era Iba a ser la legislatura De las grandes inversiones Le falta Y la de Recife Le falta 12 meses Le falta 12 meses Para terminar la legislatura Doña Dolores Y muy difícil es Que lo que no ha hecho En 3 años Lo pueda hacer En 12 meses Cuando incluso Hay grandes proyectos Que todavía no se sabe Cual es la decisión Adoptado Como por ejemplo El soterramiento De Playa Onda Todavía nadie sabe exactamente Cual es la decisión Y si la han adoptado Al menos no la han comunicado No tenemos Dijo nada más que una cosa También dijo Que iba a ser La legislatura De la De la transparencia Y de la Dignificación De la De la primera corporación Y creo que está La penúltima En transparencia La penúltima Bueno Vamos Vamos Dos minutos A publicidad Y vamos ahora a hablar También de urbanismo De Recife De planes De planeamiento De Vic Con la arquitecta En este caso Una arquitecta conocida Que fue presidenta También del colegio De aparejero de aparejadores Ahora mismo La presentamos Bueno pues vamos a hablar hoy Un poco también De urbanismo También de Arrecife De Vic De planes generales Un poco con una arquitecta De la isla De la isla de Lanzarote Con Blanca Fajardo Que además fue Hasta hace unos años Fue en este caso La presidenta Del colegio de arquitecto O de arquitectura De la isla de Lanzarote Blanca Buenas tardes Bienvenido ¿Cómo estamos? Bien Bueno Blanca Muchas polémicas El urbanismo siempre lo tiene En todas las islas No nos vamos a engañar Pero especialmente Yo no sé si es que aquí Lo vivimos con mayor tensión O dedicación Lo cierto es que ahora Es actualidad Porque se ha nombrado El cabildo de Lanzarote Ha incoado Una serie de expedientes De bien De interés cultural De varias edificaciones Pero sobre todo Las polémicas O las más polémicas Son en Arrecife A mí me gustaría aclarar Que porque Teníamos el otro día A la consejera En este caso Ariagona González Del cabildo Y ella justificaba Que desde el punto de vista De patrimonio Pues los edificios Que se han declarado Tienen unos valores patrimoniales Importantísimos Como para que sean Protegidos Y sean En este caso Declarados BIC A mí me surge la duda Cualquier figura Cualquier edificio Porque sea viejo O tenga una historia Digamos De año Construido Merece la figura De BIC O hay unos conceptos Determinados Bueno realmente Del tema Al que estamos hablando La declaración La ecuación De un expediente De BIC No es exactamente Urbanismo De luego Es arquitectura Sin ninguna duda Pero no es urbanismo En cualquier caso La declaración De BIC Tener la categoría De BIC Vamos a decirlo En positivo Porque es un Apellido El ser un BIC Un bien de interés cultural Lo establece Y lo define La ley de patrimonio No sé Artículos Me parece Que lo estuve mirando 25 O algo así De la ley Son edificios Que tienen que tener Pueden ser edificios Pueden ser un puente Puede ser una salina Puede ser cualquier elemento Que tenga un valor histórico De singular relevancia Tienen que ser edificios En este caso edificios Porque estamos hablando De edificaciones Que tengan una singular relevancia En nuestra arquitectura En la arquitectura insular En la historia insular Tienen que tener un valor Incluso de cara A todo el archipiélago Porque si no Hay otras figuras De protección menores Como son las municipales Y las insulares Los catálogos insulares Lo estás aplicando Realmente lo que estás aplicando Tú Son conceptos urbanísticos De municipal Insular La competencia Para redactar Los catálogos Es una competencia Municipal Todos los municipios También la isla Deben tener un catálogo Y corresponde A diferentes instituciones Dependiendo del alcance El tenerlo redactado Y actualizado Eso sería lo correcto En el caso de Arrecife Arrecife Tiene un documento En adaptación básica Del año 2004 Ahí tenía un catálogo Tiene un catálogo Incluso del año 70 Y 69 Elaborado por Eduardo Cáceres Un catedrático De la escuela de Las Palmas Muy importante Arquitecto Y tiene un catálogo Que tiene Creo que pocos elementos O que fueron algunos Ahí ya me pierdo Se fueron eliminándose Pero tiene un catálogo No actualizado Del año 2004 Después Aprobó otro catálogo Entonces Lo que la ley de patrimonio Dice es que hay una serie De niveles En los que Tiene que ser analizado Un bien Y dependiendo De su valor patrimonial De punto de vista patrimonial Tiene el nivel más alto Que es el BIC Que son los castillos Por ejemplo Las iglesias son todas BIC Y todos los castillos Después tienes protección integral Que son edificios De una relevancia singular Tienen un valor patrimonial Más alto Después ya el nivel más Normal Tienes integral Parcial O ambiental Y ese es el que se le debe dar En el catálogo Cuando el catálogo Después la declaración De BIC La puede encobar también Otras administraciones No el ayuntamiento Pone su catálogo Que es lo que se ha hecho En este caso Y en el caso De Lanzarote Pero en concreto De Arrecife Es evidente Que no hay que ser Arquitecta Para saber Que el patrimonio Realmente se ha conservado Muy mal En nuestra isla Y aquí estamos viendo casos ¿No? Este por ejemplo Creo que es el Si no me equivoco Sí El que está enfrente del parque Del parador Para entenderlo Que está en un estado allá Pues mire cómo está Y esa casa Una casa Una revista preciosa Sí Que además tiene ese alicatado Un clásico Luego tenemos La plaza de la iglesia Que realmente está En unas condiciones lamentables Yo la última vez que te vi Te vi por ahí precisamente Y efectivamente Daba pena Más abajo Estamos viendo otra Que es la antigua Casa cuartel De la Guardia Civil De Arrecife La plazuela Estamos viendo Realmente Yo sé que Tú que eres muy conservacionista Y en fin Y hay que conservar Pero realmente Uno cuando ve Este tipo de edificio Ve que tiene Difícil salvación Al menos desde el punto de vista De la inversión privada Porque es muy costoso Restaurar Sí, es muy costoso En una rehabilitación Cuesta El doble Que una obra nueva El doble Rehabilitar el doble Como mínimo Que la obra nueva Porque lógicamente Hay que actuar Con unos criterios Primero con unos cuidados Con un cuidado determinado Pero además Con unos criterios Constructivos De materiales De una calidad Que evidentemente Es mucho más costoso Que una obra nueva Que si se pueden rehabilitar Esos edificios Claro que se puede Es más Deberían ponerse en valor Y ayudar a los propietarios No Es muy complicado Rehabilitar Pero habría que ayudar Habría que llevar A los propietarios De estos inmuebles De la mano Y con alfombra Para que rehabiliten Pero y con respecto A lo que estás hablando Blanca y perdona Que interrumpa Entonces A lo mejor Lo que está mal Es el momento O lo digo Lo que no cuadra muy bien Es el momento En el que se Abre este expediente Para catalogarlo Como Vic Para protegerlo No será mejor Primero actuar en él Intentar Que siga manteniendo Los valores patrimoniales Que tiene Restaurarlo Y después Protegerlo Es que protegerlo Antes de No, no De reformarlo La protección Debe ser Antes de la actuación Otra cosa Es analizar Digo en el alto nivel En cualquier nivel La protección Debe ir primero Se debe analizar El bien Y después se protege Pero se debe analizar Con criterios objetivos De cuáles son Los valores reales De ese bien En ese caso En ese análisis Deben intervenir Por supuesto Historiadores Y arquitectos En ese análisis Que es un análisis técnico De los valores reales De un bien Para ser protegido Y la protección De un bien No significa Que no se puede actuar Sobre él Es importante En este caso El nivel más alto De la incubación De un BIC Es importante Que se definan En el documento De incubación Cuando se incoa Que se definen Las actuaciones Permitidas Y no solo eso Y no solo eso Sino el área De afección O sea Realmente es un documento Con un gran alcance Yo considero Que esas cosas Deben ser objetivas Pero también pactadas Habladas Porque es la manera De permitir A las personas afectadas Ya sea A los propietarios Del BIC Como a los del entorno Plantearles Que es lo que Ustedes quieren hacer Cómo lo pueden hacer Cómo les puedo ayudar A lo que quieren hacer Y yo creo que ese es el camino Que las cosas fallan De la mano Lo ideal sería Que todos tuvieran Un catálogo actualizado Y que sea BIC Los elementos Que tienen valor Para hacer BIC Que tengan protección Integral Los que lo tienen En Lanzarote Por desgracia El municipio de Arrecife No tiene su catálogo Adaptado Actualizado Y tampoco lo tiene El Cabildo El resto de municipios Yo creo que San Bartolomé Tampoco lo tiene Teguise si lo tiene Porque es más reciente Aría yo creo que también Lo tiene Porque tiene plan general Creo que lo estaban haciendo Pero no sé si lo tiene Ahí me pierdo Como tiene un plan general Reciente Es probable que lo tenga Desde luego Me consta que La capital insular Lo tiene en el 2004 Y el Cabildo O sea el catálogo insular Es del 1991 ¿No? Del plan insular Pues eso Entonces esas actualizaciones Son necesarias por parte De todos Para proteger nuestro patrimonio ¿Toa? Sí, hola que tal Me decía el otro día Un arquitecto Es una opinión muy personal De este arquitecto ¿Vale? Que él consideraba Que para que el patrimonio Realmente tenga un sentido No solamente histórico Sino también estructural ¿No? Y urbanístico Y para que No se produzcan Esos peros Por parte de inversores Que de repente dicen Uy, 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 no Me da yuyu Meterme en esta boca del lobo Porque no sé Si voy a poder Afrontarlo Pues decía Que es necesario Hacer edificios Funcionales E integrados Con respecto A esos edificios Patrimoniales Que se tienen Un poco que adaptar A las nuevas necesidades Yo le pregunto ¿Pero qué quieres decir Con funcionales E integrados Exactamente? Por eso Él decía Que es un criterio Técnico El hecho de que El patrimonio Sea Convierta Esos edificios En algo Que se pueda rentabilizar Cuando estamos hablando De entidades O de personas privadas Que de cierta manera Se puedan rentabilizar Porque si no Tenemos a la administración Pública comprando Todo lo que se está cayendo Eso se puede hacer Entonces Esta era la opinión De mi compañero Que quiero compartirla Con usted Pero también preguntarle Ya que usted además Acaba de decir Es un criterio Debería ser un criterio Técnico Y no una oficina Politizada De patrimonio Eso no lo he dicho yo Yo he dicho que tiene que ser Un criterio técnico Por eso mismo O no lo he dicho yo Pero insisto En Vegueta Triana Vegueta Se creó una comisión Técnica En la que estaban Técnicos cualificados Vecinos Empresarios Y luego los representantes Políticos De la administración Pero así es como Se constituyó Digamos un ente Para caminar De la mano Un poco en la línea De lo que usted Acaba de definir Pero le pregunto ¿Es un criterio técnico Vanguardista U obsoleto Hacer una declaración BIC Sobre un inmueble De un particular? La declaración de BIC Va por encima De quien sea El titular del bien BIC Y el BIC Tiene mucho alcance Va mucho más allá Por supuesto Se tiene que fundar En el valor patrimonial Real del inmueble Y no estoy diciendo Con esto Que los tres encuados No lo tengan No entro a eso Digo que tiene que fundarse En eso Después Tiene connotaciones Muchísimo más allá De los usos Que se pueden hacer Del interés público Sobre el bien Lo famoso De los BIC Que tienes la posibilidad De entrar todo Una vez La gente Tiene que tener La posibilidad De verlo De conocerlo Tiene ayudas fiscales Solo por ser BIC Ya tienes unas ayudas fiscales Bueno Tiene una implicación Mucho más allá Entonces Estoy totalmente de acuerdo Con ese primer punto Que has dicho De que La protección del patrimonio Yo soy lagunera Yo lo he dicho muchas veces Y vivo en Teguise O sea Más metida en el patrimonio Que mi origen Y donde vivo Pues está claro Que vivo esto En mi día a día Realmente Los edificios Se tiene que poder Actuar sobre él Porque Lo que es tremendo A la hora De intervenir Y eso son posiciones Diferentes de los que Intervenimos en patrimonio Y es también subjetiva Es que Se quiere hacer una foto Fija De un momento histórico Que no se sabe cuál es Entonces Hay que permitir Que Que los usos Que los edificios catalogados Sea el nivel que sea La catalogación Mucho más difícil decir Esto en un BIC Es mucho más fácil decirlo Que una protección parcial Se adapten a una forma De vida actual Eso es lógico Y a los usos Y además hay que ayudar Y eso es muy importante Por ejemplo Tener un plan especial ¿Existe algo parecido A esa comisión técnica Por ejemplo Que se construyó Es que Lo que me ha dicho De Vegetta Triana Lo dice la ley Y es una Y lo tiene Arrecife ¿Existe? Sí, sí, sí Pero su función No es redactar el catálogo No, no, no No hacen el catálogo Ni declaran BIC Pero existe Sí, eso es el consejo insular Tiene que estar el consejo La comisión insular de patrimonio Está en los consejos municipales En el caso de Arrecife Creo que lo formó Hace muy poco Y siguiendo un modelo Parecido al de la laguna Yo estuve en Sí, sí, sí Arrecife es un año Arrecife lo tiene Arrecife lo tiene No, tenerlo bien Pero de reciente creación Sí, es que la ley Es del 19 Del 2019 Ese consejo existe Y ese consejo tiene una función Que no debe entrar Tiene que entrar en potenciar la rehabilitación En buscar Pero no en las cuestiones técnico concretas Por supuesto que no Pero me refiero a que es Yo creo Que un paso esencial Sí Para también saber La sensibilidad con la que cuentas Con respecto a la respuesta Que te van a dar Aquellos propietarios de patrimonio A los cuales tú les estás pidiendo también un esfuerzo ¿No? Y que te acompañe ¿Cuál es esa rehabilitación? A ver, el patrimonio hay que mantenerlo Eso es innegable Es nuestro pasado Y tiene que ser una más de las cosas que marquen nuestro futuro Y la ciudad que amemos Es que deberíamos amar nuestro patrimonio Pero lo que no puede ser es una carga para el propietario Evidentemente Ni tampoco que todo el patrimonio se ha comprado por la administración pública Hablo mucho, ¿no? No, 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 no Estoy diciendo indicaciones de que se pueda ver imágenes Precisamente mientras tú hablas también Porque Sí, el patrimonio Para que veamos el patrimonio que tenemos en Arrecife Claro Cómo se ha deteriorado Y cómo se ha degradado Y hay que entender Que hace que la mitad de esas casas o edificios estén en ruina Claro, pero hay que entender Hay que entender que el patrimonio tiene que ser adaptado a nuestra realidad insular No somos un pueblo rico Somos el pueblo Venimos de la historia que venimos Tiene que estar adaptado a nuestra historia Pero también mirando hacia nuestro futuro Y por eso la importancia de los usos Y por eso es importante que no sea todo comprado por la administración pública No porque la administración no se gaste el dinero No es bancaria, sé que no nos olvidemos Claro Muchos de esos edificios se han convertido en oficinas para sacar dinero Claro No, pero O en tiendas O en tiendas En Madrid, ¿no? Es un ejemplo Pero es importante que no solo sea Que no sea público Porque no sea la administración que se gaste el dinero en eso Que me parece un uso loable Sino porque la ciudad tiene que estar viva Y esos edificios tienen que poder ser casas Tienen que poder ser viviendas Y pueden pasar como pasa en la laguna Que cojas y lo dividas en seis viviendas Porque es la manera de que una superficie de 600 metros Pueda ser convertida en ocho Y para eso hay que poner un núcleo de escalera Hay que poder actuar Y hay que buscar equilibrios Y declarar BIC En este caso En el caso concreto ahora del Cabildo Declarar BIC Una serie de edificios en Arrecife ¿Beneficia para la recuperación del patrimonio? ¿O realmente lo que Ayer teníamos aquí un representante de la propiedad En este caso del edificio El antiguo Hotel Oriental Y decía que ellos lo que quieren es Recuperar tal y como está Todo lo que se pueda Toda la fachada se va a respetar Incluso toda la estructura de dentro que pudieran Pero evidentemente dice que necesitan Hacer una serie de reformas Porque si no el edificio Porque por el estado que está el edificio Está claro que lo ideal Y para los arquitectos cuando trabajamos en patrimonio Es ir de la mano con la unidad de patrimonio Y tener una relación fluida Y poder buscar soluciones Eso es lo ideal Y eso es lo que todos queremos Y también es lo que quiere el Cabildo Me consta, seguro Lo que pasa es cierto que Desde que hay una declaración de Vic Es que Vic es muy importante Entonces desde que hay una declaración de Vic Está diciendo que esta pieza es excepcional Y en una pieza excepcional Es muy difícil hacer ciertas actuaciones Algunas se pueden Y yo creo que la línea es la de búsqueda de acuerdo Que se ha declarado Vic No significa que no puedas llegar a acuerdo Pero es evidente Que tanto a la propia administración insular Como a la propiedad Y a la administración municipal Les dificulta mucho más El dar esa licencia O llegar a esos acuerdos Porque la propia ley establece De forma muy clara Las actuaciones en Vic Se quedan más cerradas Pero se puede llegar a acuerdos Blanca lo que falta entonces es pedagogía Se dice que Porque ayer estaba precisamente Representante de la propiedad Y estaba muy molesto Con esta situación Porque no entendía muy bien Porque no se la había informado Si que tenían intenciones De catalogarlo O de abrir De encuadrar este expediente Como Vic A día de hoy Cuando llevan luchando Por esa licencia De hace un montón de años Licencia que se la ha dado Entonces falta pedagogía Faltan más cosas que pedagogía Porque falta Y no solo vamos a hablar de los Vic Sino falta en cuestiones de planeamiento Y en muchas cosas Y en las licencias Lo que falta es entender Que un expediente No se puede alargar Diez años Que una licencia No pueden ser dos Que una licencia En un edificio patrimonial No pueden ser cuatro Que una incuación de Vic Se debe hacer Sentándote con el propietario Que un plan Ahora que van a ser Por ejemplo el de energía Que es estupendo Es necesario Pero es todo necesario ya Que el plan insular No pueden ser treinta Que el plan general No pueden ser veinte Que San Bartolomé No tiene plan general adaptado Eso es lo que pasa también Tenemos que ser muy conscientes De que a todos los niveles Y aquí no pongo Un municipio más que otro Una administración más que otro Ni un responsable más que otro Que todo No solo hay que tomar las decisiones Sino ojalá puedan ser consensuadas Y ojalá puedan ser rápidas ¿Y cree que la medida Que ha adoptado En este caso el cabildo Lo podría haber adoptado otro Pero el cabildo en este caso De Ha sido acertada Para conservar el patrimonio O como algunos creen Van a debilitar Precisamente esa conservación Yo no conozco los trece Creo que son trece los incuados No conozco cuáles son Conozco Porque lo he oído El hotel oriental En la calle real Y también No conozco el proyecto presentado Pero por lo que me han dicho Las personas que he hablado Las personas que estaban Los propietarios Y el proyecto que hay Es un proyecto que Mantenía y defendía Los valores No lo conozco Si te digo Que en este caso Me toca a mí Que soy la arquitecta De la rehabilitación Del mercadillo Y que estamos Muy importante Y que hemos presentado Un proyecto Y un proyecto Que teníamos Un bastante consenso Con patrimonio Con la unidad de patrimonio Menos una cuestión de remontas Y que ahora evidentemente Hay una parte de esa actuación Que queda Evidentemente imposibilitada Pero también estamos En la línea del consenso Hombre Yo me hubiera gustado Que hubiera sido posible Hacer esto Sin que se hubiera encuado El BIC ¿Por qué? No porque Yo creo Que estos edificios Tienen el nivel De protección integral Para mí No tienen el nivel De BIC Para mí Pero yo no soy historiadora Entonces Y tampoco he leído Con exactitud Los valores Que han justificado Que se ha encuado BIC Porque después digo Oye si los tiene Me hubiera gustado Que ya fuera BIC O ya fuera protección integral Se hubiera hecho De una manera La declaración Cuando estaban Los dos casos Con proyectos sobre la mesa De una manera más consensuada Partiendo de que estamos Bastante cercanos En la posición De cómo rehabilitar Y el tema De las zonas de influencia Cuando se nombra un edificio BIC Hay una especie De entorno Que tiene que ser Protegido también O al menos Que tiene que pasar Por la oficina de patrimonio Para hacer cualquier tipo De reforma La consejera Ariagona González Decía que eso no era verdad Que esto Que no se vaya a dejar A un señor Cambiar la ventana De un edificio Que ya está construido Pues que eso no es verdad Aunque esté en el entorno De un BIC A ver En el entorno de un BIC La función De la declaración Del entorno De la delimitación Del entorno Es la protección De la visión Y de la protección Del bien O sea el bien Lo protege Y su entorno Le pones una serie De condiciones Para que no perturben La visión De ese elemento Entonces Ahora la declaración No conozco No conozco la declaración Del hotel oriental Pero si me he leído Detalladamente La del mercadillo Y tiene un área De afección Que afecta A la fachada Hacia la calle real De un edificio Dos edificios Hacia la izquierda Y tres o cuatro Hacia la derecha Y la calle trasera Y otra más allá Hombre Me gustaría Y lo hablaré Con el inspector Con la unidad De patrimonio De la delimitación Del entorno A mí me parece Que Entendiendo Las declaraciones De entorno Me parecen súper necesarias Muy necesarias Cuando se protege un bien Pero también Que sea realista Se delimita Se limita a dos plantas La altura máxima En el entorno Ahora mismo Esos edificios Pueden hacer Creo que son Cuatro atrás Y cinco A la calle real No sé si cuatro En todos los casos O cuatro y cinco No me acuerdo Pero bueno Que se le han disminuido En dos plantas La altura máxima Entonces hay que ver Las connotaciones Que son connotaciones Del punto de vista urbanístico Importantes Las connotaciones Desde el punto de vista De si el edificio Está en situación legal De consolidación O en fuera de ordenación No Pero en situación legal De consolidación Son connotaciones económicas Muy importantes Pero ¿Puedes cambiar la carpintería? Si puedes cambiar la carpintería Con un permiso Ya no es comunicación O sea con una licencia No es una comunicación previa Licencia Y tiene que pasar Por la comisión de patrimonio O sea Es una cuestión de tiempos ¿Y por qué entonces La gente Los que tienen el dinero Los inversores Los promotores Cada vez que nombran Vique una zona Huyen ¿Por qué? Es normal Porque O sea es normal Porque el patrimonio No está Hay muchas medidas O sea Hay figuras Para ayudar al que tiene Realmente un edificio catalogado O que compra un edificio catalogado Y se atreve Pero la realidad Es que es bastante subjetiva La inversión O sea está Me imagino que una persona Yo no hago eso Pero cuando una persona Hace una inversión Calcula cuáles son los problemas Que puede tener Cuando va a rentabilizar Cuando la va a poder Tiene un crédito Cuando podrá recuperarlo Y claro Si tienes cuatro años Un estudio económico Si tienes cuatro años A la hora de adaptarte A la accesibilidad No tienes Accesibilidad puede ser No tienes excepciones Para poner una peluquería Tienes que cumplir O un bar Tienes que cumplir Lo mismo que todo el mundo Pero no puedes meter Los tubos fácil Muy difícil Es muy muy costoso Y después sobre todo Que te puede pasar esto O sea si tú estás tramitando Una licencia Y te declaran Te encuadran un BIC Tu expediente ya Si ya llevabas tres Pues ahora llevarás Otros tres Posible Usoa O no Venga Te me tienes que ir Te voy a permitir que te vaya Y luego Hablando un poco de esto De las comisiones Porque a mí me estaban comentando Que lo que ocurría Es que además Lo quiero poner como ejemplo En Triana Vedeta Era una comisión técnica Vuelvo a insistir En el que existían Técnicos Empresarios Vecinos afectados Lo que hay en Arrecife Es un Consejo Municipal De Patrimonio Que efectivamente Se constituyó recientemente Y atención Con lo que dijo La alcaldesa en su momento Que quería impulsar O agilizar Hacer más efectivo Este órgano Porque entendía Que Arrecife Tenía derecho A defender su patrimonio Y que el Cabildo Debía de respetar Por una cuestión De lealtad Y cooperación Entre administraciones Las resoluciones Que se adoptasen En los órganos competentes De la ciudad Entendiendo Que este Consejo Municipal Patrimonial Era el principal órgano Para el Ayuntamiento A la hora de tomar decisiones Y hablaba desde altas Cuando se anunció Que una de las posibilidades Era la declaración Del BIC Del Hotel Oriental Cuando paralizó Cautelarmente La otorgación De la licencia Como yo no le quiero Meter tampoco En este fregado Porque No porque yo de eso No sé Ni es su competencia Pero si me importa El Consejo Municipal Patrimonial Y como dice Que se ha constituido Recientemente Y entiendo que usted Es que lo dice la ley La ley lo llama La nueva ley de patrimonio La nueva ley de patrimonio Del año 2019 Define esos consejos ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hablas De Vegetta Triana Vegetta Triana Tiene un plan especial Es un entorno Es un centro histórico Su plan especial Y por eso Seguramente Entra al consejo La ley dice Los municipios Porque eso no es municipal No, el Consejo de la Ciudad de Las Palmas Es igual que el consejo Pero quiero que quede claro Que hay una predisposición política En constituir una mesa En la que se interrelacionen Las necesidades y los intereses Sí, eso es importantísimo Aquí no me parece que exista Existe ese consejo municipal Patrimonial Y que es asesor Asesora La información Y tienen que estar empresarios De hecho Yo estuve en los debates Que hubo en La Laguna Para las fases del Consejo de La Laguna Y se hizo un debate Con participación ciudadana Después hubo un grupo Y estaba la universidad Están vecinos Están Pues por supuesto El CICOP El Cabildo Y es un órgano asesor Muy interesante Muy interesante Y muy cooperador también Las oficinas de patrimonio Me han dicho Del propio ayuntamiento De La Laguna Que es muy proactiva En el tema Sin duda La Laguna tiene plan especial Y tiene un centro Vivido Y eso sería Lo ideal para todos Blanca, pero yo Pero está muy transformado Me tengo que marchar Sí, sí, muy transformado Que simplemente ¿Cuántos inmuebles Ahora mismo Estarían Bajo el catálogo Que tiene O sea, bajo Los niveles de protección ¿El catálogo actual ¿Cuántos tiene? ¿El del 2004 ese? Sí Muy poquito Muy pocos Muy pocos Veintitanto creo Una de las cosas Que está diciendo el consistorio Es necesario Está clarísimo Una de las cosas Que está diciendo el consistorio Es que se están metiendo Otros inmuebles Que ni siquiera están reflejados En ese catálogo Y luego Yo puedo decir Quiero proteger Creo proteger Pero si las personas Que son propietarios De esos inmuebles Me dan la espalda ¿Y yo qué hago? Entonces ¿A usted le consta ¿Cuál es el porcentaje De personas favorecidas Por las circunstancias Que tengan patrimonio Urbano Ahora mismo protegido Que quieran Seguir con la rehabilitación No entiendo cuando dices Favorecidas por esas circunstancias No, favorecidas por esas circunstancias Porque en su momento Sería una joya Pero ahora es Lo que estamos viendo En esa situación Es un desastre Era ironía Era ironía Gente que fueron ricas Que ahora ya Entre que ya son de familiares Miles Sí, esas cosas pasan Sí No sé Pero bueno Podemos hacer un paseo Por Arrecife Y decimos Creo que has puesto Casi todas las edificaciones Realmente relevantes Ahora Hay también El catálogo Vamos allá No es solamente Están las edificaciones De importancia De importancia social Porque fueron de la alta burguesía O de la nobleza Si no la había Alta burguesía de Lanzarote Y otras son Unas viviendas De otro Más sencillas Vamos a llamar sencillas Que también representan Nuestra historia arquitectónica También deben ser protegidas Algunas Como un ejemplo Pero igual Esa es una protección Ambiental Más del ambiente urbano Que decía tú Que te habías dicho Desde el punto de un arquitecto Con el que había hablado Es que yo creo que Con generosidad Y espíritu crítico Podemos Se podrían hacer Muchas cosas Y ya para irnos Dos preguntas No sé si Pedro Quería hacerte otra más Pero yo dos preguntas Tengo Una es ¿Por qué crees tú ¿Qué es lo que está tan abandonado? ¿Qué es lo que ha fallado Para que esté tan deteriorado El patrimonio artístico De edificios De la isla de Lanzalote Pero sobre todo Arrecife Bueno Arrecife ha estado Muchos años Por una cuestión De los movimientos económicos Normales Arrecife Hasta hace unos años No era un lugar de inversiones Había un residencial Hay que pensar Que cuando una persona invierte Cuando un inversor entra Hace ese estudio económico Y Arrecife Tiene un ratio Para alquilar Pues medio bajo Ha tenido Entonces está evidentemente Cambiando Y yo creo que hay un Hay una apuesta Por volver a la ciudad La forma de vida De los residentes En Lanzalote No está siempre viviendo por ahí Sino hay gente Que quiere volver a la ciudad Arrecife El centro estaba muy muerto Se revitaliza Entonces Bueno yo creo que eso Tiene mucho que ver Y después que es que Invertir en patrimonio No salen los números Lo hacen los románticos O sea Y esto queda mal que lo diga Pero realmente Tiene que haber una parte Una parte También tienen que salir los números Está claro Si no no lo hacen Pero hay una parte De romanticismo en eso Y después que Bueno el romanticismo Que le salieron los números Porque compró muy barato Esa es otra cuestión El patrimonio de aquí De Lanzarote Porque antes ponías el ejemplo Que alguien lo ponía La gran vía Tiene que ser Todas las multinacionales Muy románticas Porque ahí se ha preservado Todo el patrimonio O mucho patrimonio No, no, no A ver No Entonces quiero matizar Lo que he dicho En estos casos En que el edificio catalogado Es un edificio De una planta O de dos plantas Pon una planta Para no hablar de ninguno Uno de los que estamos hablando Y que todo el mundo vaya Pensando en los que están pensando Una planta Cuando en el entorno Se pueden hacer cuatro Entonces evidentemente El número es difícil Que le salga En la gran vía Es probable que cuando Alguien compra El edificio España O compró esto Es un edificio Fácil rehabilitar Por los plazos Porque tiene un plan especial Un plan especial Ayuda La Arrecife No lo tiene No tiene catálogo Y eso dificulta Porque hay más entidades Que lógicamente Y legalmente Tienen que hablar Pero en el caso de La Laguna También los números No salen Y de hecho Las casas antiguas Se están vendiendo La gente las está vendiendo De forma muy baja Porque se caen Y sobre todo Porque empiezan a ser De mucha gente De mucha gente De muchos renes Muy complicados Y entonces al final Pues es un lío Y después Hombre Aquí en Lanzarote Nos encontramos Con lo que hablábamos antes La falta de ordenación En muchos aspectos Y hoy como conocimos Se archiva El último intento Por lo menos Era el último Hasta ahora De renovación Del plan insular ¿No? Otra mala noticia ¿Y ya se acabas de enterar aquí? Ah, no lo sabía Me acabas de enterar Bueno, tampoco pasa nada Porque Bueno, yo lo único Ya me creí Blanca Es sobre el tema ¿Qué opinas tú? Que fuiste también En este caso Presidente del Colegio De Arquitectura O de Arquitectos De Lanzarote ¿Qué opinas sobre Creo que se llamaba El proyecto Más Patrimonio ¿Podías decir? Más P Más P Más P Que era Más Patrimonio Me imagino ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Más Patrimonio Yo sí creo Que más allá de eso Es importantísimo Que no se malentienda Por seguridad jurídica Que la competencia De la redacción Del catálogo Es una competencia Municipal Y que quien debe Establecer esos valores Son Los valores que tienen Cada uno de los inmuebles Son Equipos Multidisciplinares Pero Decididos Y dirigidos Y decididos Por la administración pública O sea despolitizados ¿Quiénes? Despolitizados Despolitizados Sí, bueno La política es muy loable Y las personas Deben estar Este tipo de departamentos Tienen que ser Despolitizados La política es muy loable Y es buenísimo Que la gente esté Politizada En su campo Cuando eres una administración Perdón Un funcionario Fuera de ese De la toma de decisiones Los técnicos Deben tomar decisiones técnicas Pero Después hay cuestiones Incluso dentro del patrimonio Que sí deben ser políticas Porque están detrás De nuestro modelo de ciudad Pero los canarios Ya nos hemos dicho Con nuestra ley de patrimonio Que queremos defender De una manera clara Nuestro patrimonio Y los técnicos Son quienes deben aplicarlo Eso siempre Lo que es cierto Blanca Que yo La verdad que cuando nos presentaron Ese proyecto Al colegio de arquitectos Me pareció muy interesante Es interesante Y además Que como bien dices tú Que se habla y tal Pero creo que ha tenido Poco efectividad Al menos práctica En estos momentos Bueno se ha hablado Gracias a También Ha sido Fue un No sé si la palabra Es revulsivo Pero sí ayudó A que se hable Y que mucha gente Hable de patrimonio Con una fuerza De importancia Yo creo que Eso ha estado muy bien Pues yo creo que sí Bueno precisamente Tú también participaste Creo que No me quiero equivocar Ahora En la restauración De la casa Segarra Ah la que se dio El proyecto es mío Que se había partido En dos A mí me hace gracia Como era Pero sí Sí el proyecto es mío Pues Blanca Mucha suerte Y vamos a ver Si entre todos Podemos mejorar Esta ciudad Que no lo veo fácil Sinceramente Por lo que Hablo con promotores Y ven que Porque aquí Aunque tú A lo mejor No estabas aquí Estabas en la laguna En los años 80 Perdón Finales de los 90 Hubo una gran inversión En adquirir Promotores turísticos Sobre todo Y creer en Arrecife Pero a partir de ahí Hubo como Pegas No se le daba Ningún tipo de incentivo Más bien se le ponía Todo tipo de traba Lo cierto es que Se ha ido abandonando Y muy pocas cosas Se han hecho Realmente de interés Maya Claro No sé lo que te parece La casa La librería Lazo Que por lo menos Se ha terminado De restaurar Mira yo Hay un Me parece La verdad que me parece Valioso Valiente Todo lo que se haga Para rehabilitar el patrimonio Para ponerlo en uso Y para dar vida A la ciudad de Arrecife Por lo dicho Blanca Un abrazo Gracias Y muy buenas tardes Usoa Gracias Sé que te tenías que haber ido Hace ya tiempo Pero no sabes lo que pasa El tiempo A veces se alarga Bueno voy a fin de semana a todos Venga Hasta el lunes Don Pedro muchas gracias Nosotros no amenaza Pero volvemos El lunes a la misma hora Buenas tardes El lunes a la misma